Managua y Chinandega son los departamentos donde se estará aplicando la primera dosis este viernes de vacuna anti-COVID. Así lo dio a conocer la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Murillo agregó que este viernes también recibirán una donación de reactivos para la detección del virus. Tenemos mañana, viernes, la vacunación voluntaria para protegernos en Managua, en el Berta Calderón, a las 8 de la mañana en el Taller de Enfermedades, también a las 8. Primeras dosis, todas estas en Corinto, a las 7 en el Hospital Primario José Shendel, en Chichigalpa, en el Hospital Primario Tomás Borges, a las 7. En Chichigalpa, Casa de Necesidades Especiales, a las 7, todo esto son primeras dosis. En Chinandega, Augusto Sandín, 8 de la mañana, Chinandega, casa para personas con necesidades especiales, 8 de la mañana. Chinandega, Centro de Salud Roberto Cortés, 8 de la mañana, también Chinandega, 12 de septiembre, se llama el puesto de salud, 8 de la mañana, todas son primeras dosis. Y a las 8 de la mañana también en el Instituto de Medicina Natural de Chinandega, en la vía 15 de julio, en el parqueo del Silais, en el viejo, en el Centro de Salud José Rubí, primera dosis, 8 de la mañana, y en el viejo, también puesto de salud Esquipula, Hospital Primario Teodoro V. Todo esto a las 8 de la mañana. La señora del pueblo y gobierno de Taiwán, agradecemos profundamente esa cooperación cotidiana, una donación para adquirir reactivos que se utilizan en el procesamiento de muestras para detectar la COVID-19. Esta muestra se realiza en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nicaragüense de Investigación en Salud del Complejo Nacional Doctora Concepción Palacio. Agradecidos profundamente por esta nueva donación. Murillo también dijo que el MINSA da por finalizada la jornada de inmunización contra la influenza, con la aplicación total de 642.400 dosis. Campaña de vacunación contra la influenza, ya cubrimos el 100%. Son 642.400 dosis, incluyendo las 42.400 que se aplicó a niños entre 6 y 23 meses. 100% de cumplimiento. Gracias infinita a Dios. 600.000 dosis fueron aplicadas entre 6 y 49 años. 42.400 a niños de meses para un total de 642.400 y un cumplimiento del 100%. Bendito sea Dios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.